¿Qué tremendo? La justicia nicaragüense, por otro lado, giró una orden a la Interpol para arrestar en el extranjero a dos colaboradoras del diario La Prensa, acusadas de conspiración, imagínense, y a propagación de noticias falsas, parte de lo que se les acusa. Otros dos trabajadores del diario, de este medio de comunicación, enfrentan el juicio en prisión. El diario La Prensa rechazó la acusación de la Fiscalía de Nicaragua en contra de cuatro de sus colaboradores, imputados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Para mí esto es un absurdo, pues, estar acusando la labor de una periodista, que no es nada más que recopilar información e informar a la ciudadanía. Eso para ellos es un ataque, eso para ellos es un acto criminal, y esto es lo que lo demuestra. Los acusados son dos conductores que permanecen bajo arresto, así como una asistente administrativa y una periodista, ambas exiliadas. Durante la audiencia privada que se realizó el pasado viernes, la jueza Nalia Úbeda giró una orden a la Interpol para el arresto en el extranjero de las dos acusadas, según reveló la agencia de noticias EFE. Esto es, creo, parte de un plan del régimen para que haya eco en las y los periodistas y de esa manera tratar de promover la autocensura. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la ley de traición a la patria fue aprobada con un propósito. Es meramente una herramienta que tiene el régimen de Nicaragua para castigar al periodismo, para castigar a las voces que denuncian en Nicaragua. Ya suman siete colaboradores de la prensa acusados por el Estado, de los cuales cinco permanecen bajo prisión. Donaldo Hernández, Voce América.